Cada cual piensa lo que le da ganas, ¿sabes por qué? Porque no quiero también tenerte que cantar tus cosas, porque tú sabes que tú eres el menos que puedes hablar, te pasas deprimido en una cama, te pasas llorando, no sabes convivir. La casa de los famosos cuatro Maripili explota contra la divasa y le dice que él es el menos indicado para darle un consejo porque prácticamente se la pasa deprimido en una cama, no sabe jugar, no sabe convivir y demás. Clovis lo defiende. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Aparentemente la habitación tierra nuevamente estaba hablando de temas en específico respecto al reciente comportamiento de Maripili. No obstante, esta mujer desafortunadamente utilizó la presión o más bien la depresión de la divasa en su contra, diciéndole que él no puede decirle absolutamente nada porque el juego lo consumió, porque no sabe jugar, porque se la pasa dormido, deprimido, no sabe convivir, etc. Y no quería pelear con la divasa porque le iba a decir más y más cosas. Pero en ese momento Clovis intervino y le dijo a Maripili que ese tipo de cosas no se mencionan porque por si ella no sabía, la depresión es una enfermedad. No es algo que una persona quiera y prácticamente nadie lo busca. Ante esto se cortaron las cámaras y no pudimos ver qué más sucedió. Pero la realidad de las cosas es que en efecto Clovis tiene razón. Una cosa es ser explosivo y otra muy diferente tener un problema y una enfermedad como lo es la depresión. Algo que se sale de las manos de la persona que desafortunadamente padece esta condición. Y cabe destacar que prácticamente un personaje que constantemente es regañado y callado por Maripili siempre es la divasa. Así que por esta cuestión fanáticos en redes sociales ya están pidiendo la eliminación de esta mujer que está pasando prácticamente las barreras del respeto. Así que dime tú qué opinas. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.